Pero si están ellos ahí, ¿nosotros somos la obra de teatro o qué? No sé, no sé, yo me quedo aquí a hablar de mi libro Porque tenemos caballos Juro que me gustabas, pero me cuesta estar solo en tu cama No empujo cariño a nada, no me lo dejas, en cuenta morada Son rico de la gente en aspirar, no me olvidas como me mirabas Pero vamos a dejar esto de lado, en cuenta morada Me encanta usar tu burla con más mal y mirarte Para no olvidar a eso de viciarte Aquí quiero que entornar, pero no voy a quedar contigo mañana Y aunque pienses que todo hombre la suda mi alrededor Y que todo lo que vivimos a mí nunca me importó Y que todo lo raro mucho y a veces me van a tirar un poco Porque estoy haciendo risco, lo que quedaré pa' modo Y aunque a ti te guste mi carita, que te voy a saber Hay un par de cosas que creo que te voy a comenzar Soy un tío, no me gusta un broneo, ni mucho a dejar que os salga ¡No! ¡Un broneo! Hace tiempo que lleno de ti te hago Desde la primera vez que te quedamos Seré un tópeo, haría tu parte miedo Pero te va que estás con la intención ¡No! Májima Hájima 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 ¡Qué cabrón! ¡Animal Prince! ¡Vaya pinche! ¡Estamos guapos! Esto un besito para Paula, nuestra estilista, el 13 de marzo. Y además, es su cumpleaños hoy. ¡Ana, si te quiero! ¡Buenos principios todos! ¡Paula, Paula, Paula! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos, estilista! ¡Cumpleaños feliz!